Amigos, el día de hoy les contaré una historia muy personal que vino a mi mente y se los quiero compartir. Desde mi nacimiento fui un niño muy defectuoso, así con todas sus letras. Cuando era un bebé, mis papás batallaron mucho, porque para empezar no tomaba leche materna, me hacía daño. Así que tomé pura leche de soya. Cuenta mi mamá que no usé pañales desechables, usaba de tela, porque al parecer era alérgico o algo así. Siempre tuve problemas de peso y no sobrepeso, siempre fui extremadamente delgado y tenía que tomar vitaminas para nivelar esto. Tuve problemas con las anginas, amigdalitis o algo así se llama. Cada tercer día por cierto periodo de tiempo me inyectaban en una vena de mi brazo. Para un niño las inyecciones son la muerte. En la escuela no era nada malo, al contrario, siempre me fue muy bien, con buenas calificaciones, menos en español e inglés. Ya de adulto me seguía costando trabajo esto, así que por curiosidad y recomendación me hice unos test, fue cuando descubrí que tenía dislexia. Y así sin contar mis múltiples lesiones, fracturas a lo largo de mi vida. Actualmente tengo un problema de tiroides, pero al parecer todo bajo control. En resumen, solo es para que vean lo defectuoso que salí. Ahora regresemos a mi infancia. En primaria tenía un defecto más, el cual dejé hasta este momento porque es la raíz de esta historia. A la lotería de defectos agreguen que tenía el pie plano y usé zapatos ortopédicos muchos años. Desde que empecé a caminar hasta la primaria usé este tipo de zapatos. Quienes los han usado saben lo duro e incómodo que son y aún así andaba arriba y abajo. Incluso jugaba fútbol con ellos en el recreo. Me los acababa súper rápido. En serio, estoy en deuda infinita con mis papás que hacían el esfuerzo de comprar mis zapatos cada que me los acababa. Supongo que era muy seguido y jamás me dijeron no juegues fútbol o algo por el estilo. Yo creo que ellos entendían lo que es para un niño poder realizar este tipo de actividades. De vez en cuando recibía una que otra burla por mis zapatotes. Pero no estábamos en la época de cristal de hoy en día. Simplemente ignoraba este tipo de comentarios y seguía jugando. Por cierto, no era tan malo jugando fútbol, pero me chingué la rodilla. Nota, también agreguen esto a mi lista de defectos. Ya tengo poco cartílago en las rodillas. Lo que sí es que yo veía a todos mis compañeritos de primaria con esa comodidad y colorido que les brindaban sus tenis al correr, jugar y yo con mis zapatotes sin haber usado un par de estos en la vida. Recuerdo haberle dicho a mi mamá las ganas que tenía de un par de tenis, que por favor me comprara unos para usarlos aunque sea un ratito al día. Fue tanta mi insistencia que mi madre aceptó y me compró un par. ¡Wow! ¡Qué comodidad! Ya no me pesaban tanto mis pies. Puedo correr más rápido, pensé. Y fui muy feliz. La felicidad me duró muy poco, aproximadamente un día, ya que me tocó cita con el ortopedista y pues nos súper regañó. Bueno, más a mi madre, ya que el doctor le dijo que estaba echando a perder el trabajo de muchos años. Aún no era el tiempo de dejar a mis viejos amigos los zapatos ortopédicos y esos tenis se iban a la basura. Sinceramente no me dolió tanto. Ya estaba acostumbrado a mis zapatitos ortopédicos y tenían magia para jugar fútbol. Al contrario, me sentí en parte feliz por ya saber que se sentía usar tenis. Sabía que en algún punto no muy lejano los usaría y jamás volvería a usar zapatos. Y hasta la fecha. Bueno, tengo un par que me obligaron a comprarlos. Yo creo que vestir traje igual se ve bien con tenis, pero mi esposa no opina lo mismo. Todo esto se me vino a la cabeza por este anuncio que les muestro en pantalla. Me lo encontré por internet. Este par de tenis fueron los que mi mamá me compró aquella ocasión, los primeros de toda mi vida. Y tengo el objetivo en algún punto, cueste lo que cueste comprarlos, no para usarlos, para tenerlos como recordatorio de que todo en esta vida tiene su momento. Y ese momento va a llegar. No te desesperes. Disfruta y vive con lo que tienes en el presente. Así como yo jugaba y metía unos golazos con mis zapatitos ortopédicos.